Muy buenas noches y gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recorrió ayer la ciudad de cara a la asamblea general que se realizará en la ciudad el próximo 26, 27 y 28 de junio. En compañía del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, Almagro aseguró que la ciudad está lista para recibir por segunda vez la asamblea de la OEA que recordemos se realizó en una primera oportunidad en el año 2008 en Medellín. En una reunión de más de dos horas, el secretario general de la OEA y el alcalde de Medellín revisaron uno a uno los detalles de seguridad, de comunicaciones y logística para la asamblea que se realizará entre el 26 y 28 de junio en Plaza Mayor, con más de 1.500 asistentes de 35 países. Para que se dé una de las mayores discusiones que se dan de los estados americanos sobre la carta democrática y sobre otros temas que nos atañen. Tras aprobar la logística de la ciudad para este evento mundial, fue revelada la agenda temática para los tres días de asamblea, que girará en torno a la situación de Venezuela. Venezuela está exportando su crisis y son ustedes en Colombia y son ustedes aquí en Medellín que se están haciendo cargo de esa crisis. El alcalde de Medellín respaldó a dirigentes venezolanos de oposición que intentan restaurar el orden en ese país. Como alcalde expresar nuestro apoyo a los líderes que hoy defienden la democracia en Venezuela. Venezuela, Nicaragua y la corrupción en América serán discutidos por los participantes de la versión 49 de la asamblea de la OEA, que se realizará por segunda ocasión en Medellín. El secretario general Luis Almagro dijo que la asamblea será un hecho que va a lograr potencializar no solo la ciudad, sino también el país. La organización puede... va a traer mucho, va a traer la agenda política del continente a Medellín, va a traer el abordaje de los principales temas de la agenda hemisférica, pero también creo que se puede llevar mucho de Medellín. Se puede llevar de Medellín ese dinamismo, se puede llevar de Medellín esa capacidad que ustedes han tenido para dejar atrás los periodos más oscuros, para proyectarse hacia el futuro, para generar los mejores espacios para la población de la ciudad y para potenciar los recursos humanos de la ciudad. Por su parte, el alcalde de Medellín confirmó que la asamblea de la OEA no será el único evento internacional que albergará Medellín durante este 2019. Desde el momento en que se definió que Colombia y la misma OEA definió que era Medellín la sede de la próxima asamblea, pues a partir de ese momento, en articulación con el gobierno nacional y con Cancillería, se comienza a trabajar en cada una de las áreas. Por supuesto, para un evento de las dimensiones de esta, se cuenta con todo el apoyo del orden nacional en materia de salud, en materia de seguridad, sin descuidar en algún momento la seguridad ciudadana. Y esto fue lo que se acaba de presentar de la mano con la policía, con el general Camacho, que él mismo hizo la presentación al secretario general y a la OEA y que todo está dispuesto, como ha ocurrido en todos los eventos que hace además la ciudad. Si ustedes miran, además, a partir de este mes, la ciudad empieza a recibir grandes eventos internacionales. Es que este año tenemos OEA, que viene ya el 27 al 29. Tendremos también el encuentro de la UNESCO de ciudades del aprendizaje. Son muchos eventos que son a nivel mundial. El encuentro mundial de alcaldes y de ciudades, que será entre el 10 y el 12 de julio. O sea, todo eso es producto del trabajo de tres años consolidando una agenda internacional para que Medellín sea justamente epicentro de América Latina y del mundo. Así es, y precisamente el alcalde de Medellín sirvió de anfitrión en un recorrido con el secretario general de la OEA y con delegados de este organismo internacional por diferentes obras de transformación urbana del centro y de la comuna 8 de Medellín. La comitiva se desplazó por el recién inaugurado Paseo Bolívar hasta la estación San Antonio del Metro, donde abordó el tranvía de Ayacucho y viajó en la línea H del Metro Cable hasta el barrio La Sierra, donde confirmaron que seleccionaron a Medellín por su transformación y resiliencia. Se estima que la Asamblea General de la OEA le dejará a la ciudad una derrama económica cercana al millón de dólares. El evento recibirá más de 1.500 personas de 35 países entre el 26 y el 28 de junio. El tema central de la Asamblea será sin lugar a dudas Venezuela y su crisis. Así lo confirmó el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, en rueda de prensa aquí en Medellín. Nosotros cuando empezamos a tratar el tema Venezuela era para lograr una solución pronta para el tema Venezuela. Hoy estamos a cuatro millones de migrantes venezolanos, a 280 mil niños desnutridos en Venezuela, en condiciones de seguridad infames para el país. O sea, definitivamente la voz de alarma que dimos en su momento, las soluciones que impulsamos en su momento no han llegado a tiempo para Venezuela. Tienen que definitivamente salir del sistema multilateral hemisférico. Sí tenemos una responsabilidad en la próxima Asamblea General de dar respuesta, porque Colombia definitivamente con su esfuerzo está haciéndose cargo de esa crisis, pero esa crisis no puede seguir creciendo. Y esta apretada agenda que tuvo ayer el secretario general de la OEA en Medellín terminó con un conversatorio en la Universidad de AFIT. Durante la charla con estudiantes universitarios y de bachillerato de instituciones educativas oficiales de Medellín, Almagro y el alcalde Federico Gutiérrez hablaron de la democracia en Latinoamérica y otras regiones y sobre cómo desde la OEA se abordan temas de crisis gubernamentales como lo que ocurre en Venezuela y en Nicaragua. El ejercicio estuvo moderado por el rector de AFIT, Juan Luis Mejía, y sirvió de antesala al primer modelo nacional de la Asamblea de la OEA que se realizará la primera semana de junio con alumnos de 20 escuelas y colegios de la ciudad. Y el canciller Carlos Holmes Trujillo, uno de los artífices que logró que esta edición de la Asamblea de la OEA tuviera lugar en Colombia y específicamente en Medellín, habló de las expectativas que tiene el país con la realización de este evento. Colombia asume la responsabilidad de acoger la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con la esperanza de que ésta será un primer escenario para la renovación y la innovación del sistema interamericano y hace votos para que Medellín arranque un proceso que lo proyecte hacia el futuro. Por una feliz coincidencia, querido secretario general, la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuya anfitriona será la ciudad de Medellín, se celebrará el año en que Colombia conmemora el bicentenario de la Batalla de Boyacá que en 1819 selló de manera definitiva su independencia. Reflexionar con ustedes y dentro de la línea de acción que usted ha seguido, señor secretario general, y echar a andar conjuntamente el proceso que conduzca a la renovación e innovación del sistema interamericano, parece una de las mejores maneras de celebrar estos 200 años de construcción de país que han corrido paralelos con todos sus avatares a 200 años de construcción colectiva de nuestra América. Y unos datos para cerrar, Mónica, la Asamblea de la OEA definirá en Medellín la elección de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marcela, además de los de la Comisión, también los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité Jurídico Interamericano. Como ven, mucho de qué hablar en esta Asamblea que se realizará en el mes de junio en Medellín y que tendrá, entre otros temas, como lo veíamos, el tema de Venezuela. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. Un saludo especial a los televidentes que se conectan a esta hora en esta edición de martes de Punto de Giro. Gracias por acompañarnos para hablar de Medellín, de lo lista y lo preparada que está nuestra ciudad para esta Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Ese es el tema que nos invita y nos convoca en esta noche. Y ustedes, por supuesto, a través de redes sociales pueden estar conectados también a través de arroba telemedellín con el numeral Punto de Giro. Ahí, por supuesto, no solo con nuestro programa, sino con todos los de nuestro canal Telemedellín. Invitados que nos acompañan esta noche para poder conversar sobre lo que implica para la ciudad esta segunda edición de la Asamblea, digo segunda edición para nuestra ciudad y por eso vamos a saludarlos. Inicio, por supuesto, con la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano. Bienvenida, secretaria, de nuevo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Y también conforma este panel dos invitados muy especiales. Es el señor Mauricio Vaquero Pardo, él es coordinador de asuntos institucionales ante organismos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para que sea más fácil, doctor Vaquero, le vamos a decir el director de asuntos institucionales de la Cancillería. ¿Le parece bien? Parece bien. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Y también conforma este set, Olmer Muñoz, él es docente de ciencias políticas de la Universidad Pontificio Bolivariana. Eso está más sencillito. Muchas gracias por la invitación. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Secretaria, lo que ocurrió ayer en la visita del secretario general de la OEA, el recorrido, y ese, digamos, por llamarlo el chulo que nos dice estamos listos como ciudad para recibir a todos los visitantes, ya esa cuestión de días, ¿qué significa también? ¿Y qué estamos esperando para esos tres días que vamos a tener en la asamblea en la ciudad? Bueno, digamos que le hemos apostado como ciudad desde hace, no sé, 20 años a tener una línea internacionalización muy fuerte, donde lo que buscamos es que Medellín se siga posicionando en el mundo como una ciudad de grandes eventos, ferias, convenciones que nos permitan atraer más turismo, generar más empleo, y pues cuando vemos la oportunidad de postularnos como ciudad para ser nuevamente, por segunda vez, la sede de la asamblea general de la OEA, y esta, digamos, esta postulación es aceptada, obviamente con la aprobación del presidente Iván Duque, de la Cancillería, y por supuesto de la OEA, lo que hace la ciudad es nuevamente prepararse para este gran evento, ¿qué significa? Significa seguirle apostando a tener una ciudad preparada con sus servicios, con su infraestructura, definitivamente Medellín tiene la capacidad de hacerlo, Plaza Mayor, que va a ser el lugar donde se va a dar la asamblea, y el evento principal, pues está definitivamente preparado, Plaza Mayor, no sólo como centro de convenciones, sino también como operador de eventos, ya lo hizo con el Foro Económico Mundial, lo hizo con el Foro Urbano Mundial, lo hizo con la visita del Papa, con muchos más eventos, entonces definitivamente estamos listos, significa más empleo, más posicionamiento de ciudad en el mundo, y que muchas personas, acá estamos hablando de alrededor de 1500 personas, cancilleres, pues digamos que son personas muy importantes, que llegan a nuestra ciudad, que puedan llevarse una muy buena imagen, y que nos sigan ayudando a vender esa buena imagen de lo bonito que está pasando en Medellín. Un millón de dólares en derrama económica, estamos hablando de alrededor de 3000 millones de pesos que quedan en la economía de la ciudad, es decir, en el transporte, en la hotelería, en el comercio, en las diferentes actividades relacionadas con el turismo, que nos permiten, pues digamos, por cualquier lado, seguir diciendo que esto es una muy buena apuesta, que Medellín siga trabajando en esta línea de materia de turismo. Vamos a tener la oportunidad durante el programa de ahondar en cada uno de esos temas que nos dice la secretaria, pero me parece que la misma pregunta aplica incluso para los otros dos invitados. Desde el lado de la cancillería, la persona que nos acompaña hoy, el doctor Mauricio Vaquero, lleva más de 25 años en la cancillería colombiana, y estuvo presente también hace 11, cuando la primera vez Medellín fue sede. ¿Qué significa nuevamente que en este caso Medellín o Colombia, repita, sede de la Asamblea de la OEA? Sí, gracias. Efectivamente, cuando un país es sede de esta Asamblea de la OEA, pues es un honor para el país ser sede de esa OEA, porque significa que los países le están dando la confianza suficiente para que alberguen un evento de esta magnitud. Como la doctora María Fernanda lo mencionaba, no son solamente 34 cancilleres los que vienen aquí a discutir un tema en una sala, sino son los cancilleres, más sus delegaciones, más las 1.500 personas que están por fuera y dentro de los diferentes escenarios que se organizan. Entonces, es muy importante para la ciudad y desde luego para el país. Pero, digamos, independientemente de todo esto que mencionó la doctora, que le representa a la ciudad, los temas que aquí se van a discutir y en esta oportunidad son temas de mucha importancia, de trascendental importancia para el país, trascendental importancia, perdón. Y para el hemisferio, aquí se está discutiendo temas que van a marcar y que queremos que marquen una pauta adicional para relanzar un poco, si se quiere, la organización. Por eso, el tema central que le hemos puesto a esta Asamblea es el de innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico. ¿Qué vendría siendo, doctor Maui? ¿Cómo podemos explicarlo también a la audiencia? Sí, para hablarlo en términos más coloquiales, más simples, digamos. Exacto. Cuando hablamos de innovación, hagan de cuenta que estamos hablando de una empresa en donde si queremos mantener esa empresa vigente, necesariamente tenemos que innovar, necesariamente tenemos que traer nuevos recursos, necesariamente tenemos que tener nueva tecnología, pensar en nuevas estrategias, en fin, para poder hacerle frente a todos los retos que se nos están presentando. Y eso es lo que queremos y necesitamos en la organización. Hemos visto que durante muchos años, pues sí, se han dado ciertas reformas a la organización, pero llega el momento en que se queda corta. Y lo estamos notando ahorita. Estamos haciéndole frente a muchas dificultades en muchos países a lo largo y ancho del hemisferio y sobre eso es que queremos hablar. Eso es básicamente la idea de esa innovación y fortalecer ese multilateralismo. Multilateralismo porque están sentados allí todos los países. Profesor, desde lo político, ¿qué significa esta versión, la 49, que se realiza en Medellín en nuestro país? Bueno, yo creo que básicamente para que los televidentes lo miren desde esta posición, tanto para Medellín como para Colombia, tiene tres repercusiones. Una es que vamos a hacer el centro de la discusión sobre el tema de la democracia en América Latina y eso significa que en materia de innovación multilateral, es decir, de mayor interdependencia de los estados, tenemos que promover otras alternativas tal vez para que se fortalezcan las instituciones a nivel regional. Eso va a ser esencial y lo va a proponer Medellín como una postura también desde el punto de vista del Estado colombiano, en el sentido que vamos a generar una riqueza en materia de propuestas para mejorar las circunstancias de vida de la población, no solamente del país, sino de América Latina. Entonces, pensado así, es una gran apuesta que tiene la ciudad y tiene el país, sobre todo para lo que se viene en los próximos años. Dos, la discusión sobre Venezuela, que va a ser esencial también para esta asamblea. Y esto implica que, como lo ha dicho incluso alguno de los asesores de la Cancillería, genera no indiferencia frente a asuntos que están pasando en la región. Y eso explica la postura de Colombia, su responsabilidad internacional en esos temas de la democracia y cuál es el impacto que vamos a generar, no solamente con el país vecino, sino con otros estados de la región. Lo tercero que va a ser muy interesante, sobre todo de Medellín. Medellín ya es una ciudad que ante el país representa un gran aspecto formal de lo que viene constituyéndose como una ciudad que mejora condiciones para la población. Eso hay que replicarlo en otras ciudades y yo creo que va a ser el punto nodal para Medellín, saltando a las demás ciudades de los países de la región. En ese sentido, piensen ustedes no solamente en materia de inversión social, educación, seguridad de empleo, condiciones para las cuales la sociedad pueda verse mejorada en cierta medida, sin decir con esto que estamos en la perfección de la ciudad. Pero es una ciudad que le ha apostado en los últimos años a generar procesos de integración, generar procesos de cohesión social y a pensarnos de manera distinta. Esa es una de las propuestas que yo creo que Medellín le va a generar a la ciudad y al país. Es decir, es un país que ha cambiado su rumbo, es un país que ha girado en el vértice de lo que teníamos anteriormente. Entonces el lastre que siempre se ha mencionado a Colombia como un entorno muy difícil para la región, yo creo que no. Hoy Colombia es un país más estable, genera estabilidad en la región y es el pivote central para que América Latina tenga unos efectos positivos en la democracia. Hacia allá pienso yo que le daremos rumbo y Medellín es un buen pilar para exigirle y de alguna manera mostrar al país que se pueden hacer asuntos de administración, de tomas de decisiones en la dirección correcta y que pueden replicarse en otras ciudades y en otros países de la región. En cuanto a la logística y a la realización de esta asamblea, lo hablábamos antes de entrar al aire con la persona que viene de la Cancillería y es que una de las razones y también la doctora María Fernanda nos puede complementar en eso, por las que se elige Medellín es porque es una ciudad que cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo un tipo de evento como este. Hablemos de la magnitud que representa internamente el evento de la asamblea como tal y la repercusión que tiene con el público. Y a la tecnología, la infraestructura también, tenemos toda esa capacidad para hacerlo, secretaria. De acuerdo, ahorita lo mencionaba y digamos que Medellín lleva muchos años trabajando en fortalecerse como una ciudad que pueda hacer eventos de gran magnitud. Las especificaciones técnicas que nos envía la OEA y acá el doctor Mauricio me complementa, son muy exigentes y siendo aún así, Medellín tiene la capacidad de cumplir con esos requerimientos técnicos y definitivamente pues la Cancillería es un muy buen socio y digamos que venimos trabajando ya hace varios meses en equipo en conjunto con Plaza Mayor para garantizar que esas especificaciones técnicas, todo lo que es infraestructura tecnológica, software, todo lo que está detrás de la asamblea general de la OEA se pueda cumplir y que de verdad Medellín pueda una vez más cumplir como ciudad a un evento pues de gran magnitud como es la asamblea general de la OEA. Doctor Mauricio, la asamblea se realiza de forma anual, explíquenos un poco cómo es la rotación de los lugares donde se desarrolla y también complementar ese tema de ser segunda vez. Primero sobre el tema de la logística, que evidentemente es un tema muy importante porque quizás los que asisten a la asamblea en un momento dado no notan los detalles porque todo está funcionando muy bien y todo está saliendo muy bien. Cuando todo sale muy bien no se nota. Cuando todo sale muy bien nada se nota, pero en el momento en que algo falla hay crisis y ahí es donde tienen que estar detrás todos muy atentos a solucionar esas crisis que se presentan, que siempre se presentan y que no lo notamos. Y ahí está desde luego toda la parte de la alcaldía y está desde luego también toda la parte del centro de convenciones, pero también está toda la parte de la cancillería de protocolo y demás que tienen que hacer ver el evento y perfecto. Entonces desde la llegada de los cancilleres, de sus delegaciones, dándole el transporte que se necesita llevando a los hoteles, el equipaje que traen los delegados, que llegue a tiempo, que se ponga en sus respectivos hoteles. En fin, hay un sinnúmero de detalles que tienen que salir bien para que la asamblea salga bien. No es únicamente la discusión, que desde luego la discusión es muy importante, pero es ese sinnúmero de detalles que tienen que estar y que se prevén. Y hoy de hecho hay una delegación aquí de la Secretaría de la OEA que está con la cancillería y con las personas también encargadas del centro de convenciones y están recorriendo todos los lugares de la ciudad y otra vez haciendo otro barrido de cómo está la situación y cómo están desde las habitaciones que van a ocupar los delegados, el secretario general, todos los detalles. Son los detalles que se van a convertir en empleo y que ahorita miramos mucho esa generación de empleo secretario. Exactamente, todo esto generación de empleo de alguna manera y ya cuando entramos al centro de convenciones es estar en la sala y es estar viendo si el micrófono está funcionando, si las pantallas están funcionando. Entonces uno no se alcanza a imaginar, pero esas son las exigencias de ese contrato que se hace tan grande con la organización. Secretaría, no solamente son los tres días que vamos a tener en la realización del 26 al 28 de junio, sino que también hay agenda previa con los estudiantes de colegios públicos y privados y por supuesto también con jóvenes de universidades. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es la intención? Y ahorita el profesor también nos amplía un poco el impacto en esa población de hacer esta preparación. Bueno, hay algo muy importante y es que cuando llegan este tipo de eventos a las ciudades y en particular en el caso nuestro, el alcalde siempre es muy insistente en que no sea solo la asamblea cerrada, sino que la ciudad pueda entender y pueda vivir qué es lo que está sucediendo con eventos tan importantes como la asamblea general de la OEA. Se empiezan a dar espacios a veces en paralelo o previos al evento central. Entonces uno es MOEA, que ahorita, ese sí, el doctor Mauricio y el profesor nos ayudan a explicar muy bien, pero es el modelo OEA que se da con los estudiantes, donde lo que se pretende es entender para ellos qué es lo que sucede en la asamblea general de la OEA. Y también tenemos TIC Américas, que es un evento enfocado en los jóvenes, donde se habla del emprendimiento, donde se habla de la juventud y donde también queremos llevar otros temas como son las industrias 4.0, que están tan de moda en nuestra ciudad y en el mundo. Y también temas como la economía naranja, que es un tema también central en la agenda nacional y donde los jóvenes son, digamos, protagonistas. En este evento puntual vamos a tener la participación de alrededor de 300 personas, entre los jóvenes, empresarios y los jurados, diferentes, digamos, personajes que nos van a ayudar a llevar esta discusión. Y este evento se va a realizar previo a la OEA, entre el 24 iniciamos con un recorrido por el sistema metro, la comuna 13, ruta N y ya 25 y 26 se va a dar en la Cámara de Comercio C de Poblado, donde se van a dar ya todas las actividades con los jóvenes. Entonces, lo que queremos y lo que siempre hemos buscado es no solo a través de los medios de comunicación, contándole a la gente de qué se trata el evento, sino intentar llevarlo a universidades, a colegios y a diferentes espacios de la ciudad para que de verdad la ciudad entienda y viva lo que son los eventos, los grandes eventos e importantes eventos en la ciudad. Hacer inmersión. Sí, claro que sí, profesor. Hagamos de cuenta que los televidentes en este evento son un aula de clase y les queremos explicar muy, muy básica, de una forma muy básica, cómo sesiona la OEA. Cuando estamos haciendo este ejercicio de modelo OEA, ¿estamos hablando de qué? Bueno, básicamente lo que se hacen los estudiantes, tanto de universidades como de colegios, es simular lo que hacen los delegados ante la OEA. Entonces, básicamente tienen comisiones de discusión y preparan unas resoluciones o unos documentos para discutir en cada comisión o en la plenaria de la OEA. Pedagógicamente, ¿qué significa esto? Que los estudiantes, tanto de la universidad como de los colegios, sepan cómo funciona un organismo de este nivel y en la forma más sencilla, sepan que incluso sus iniciativas pueden ser llevadas a través de un delegado ante la OEA para que sean discutidas. Un asunto que es muy relevante, sobre todo los que hemos participado en los modelos de las universidades de la OEA en Washington, por ejemplo, es que uno de los resultados muy interesantes es que las mejores resoluciones se llevan también al seno real de la OEA para que sean discutidas. Lo que eso significa es que todo el proceso académico que ellos hicieron tiene también un fruto allí. Y lo de los estudiantes, pues obviamente va a tener ese impacto. Lo segundo que me parece muy interesante, sobre todo para Medellín y para el país, es que esto es una pedagogía con organismos de este orden regional como nosotros tenemos, pero además con una capacidad multilateral muy amplia. Si eso se hace así, se va a comprender mucho mejor en tanto cuanto que los estudiantes y los demás ciudadanos sepan cómo funcionan estos organismos y cómo se pueden presentar este tipo de iniciativas. Tercero, y es que básicamente Medellín como un epicentro para el país va a generar esto hacia el restante del Estado colombiano y hacia el restante de la ciudad. Es una exclusividad también para Medellín, pero lógicamente esto yo creo que va a tener un impacto en las demás ciudades, donde probablemente van a ser parte de la sesión de la OEA en algún determinado momento. Y yo creo que eso es lo impactante de Medellín, como una propuesta de iniciativa innovadora y moderna, tanto para el país como para la región. Sí, yo quisiera añadir hay algo muy importante y es que, digamos, además de ese efecto académico y pedagógico que está mencionando el profesor, esto transcurre en torno obviamente de los temas principales que se manejan en la OEA y esos cuatro pilares, digamos, que están sustentando la organización, que son el tema de democracia, de derechos humanos, de seguridad y de desarrollo, pues vienen siendo los temas que aquí los jóvenes también van a hablar y sobre los cuales van a hablar y van a tener sus debates, digamos, y sobre los cuales se van a hacer estas resoluciones, que es básicamente lo mismo que vamos a tener en esta ocasión aquí con los cancilleres, porque las resoluciones que se están negociando en este momento en el seno de la OEA en Washington, en el Consejo Permanente, son las resoluciones que van a venir aquí y que finalmente van a ser aprobadas por los cancilleres y obviamente van a surgir otros temas que van a ser adicionales y de debate por ellos. Pero es como para complementar que esos son temas... Eso en el ejercicio que harán nuestros estudiantes, pero nosotros vamos a hacer una pausa para promocionales, es una pausa muy corta y al regreso vamos a profundizar en el tema principal de esta asamblea y por supuesto el impacto que va a tener. Pausa y ya regresamos. Hoy en Punto de Giro estamos hablando sobre que Medellín está lista para recibir la Asamblea General de la OEA en el próximo 26, 27 y 28 de junio en Plaza Mayor y en otros escenarios donde también habrá lugar a unos momentos académicos, pedagógicos bien interesantes y por eso retomamos el tema con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano. Y secretaria, bueno, veíamos que son muchos los escenarios que vamos a tener lugar esos tres días, pero también se pueden dar a lugar algunas agendas paralelas en otros lugares de la ciudad que también le van a traer beneficio a la capital anchoqueña. Sí, digamos que en el marco del evento se hacen diferentes actividades como la inauguración, la clausura, diferentes eventos sociales y esto nos permite también posicionar espacios de ciudad tan importantes como por ejemplo la Plaza Botero, el Orquidorama, otros espacios que se están teniendo presentes para las discusiones, para diferentes recorridos, para diferentes actividades y que como decía, esto también es una oportunidad de seguir posicionando la ciudad en materia de turismo, seguirla mostrando ante el mundo y mostrar cuál ha sido también ese avance que ha tenido Medellín, como ciudad, en lo social, en lo económico, que hoy digamos que es un gran orgullo poder mostrar logros importantes en materia de infraestructura, en materia social, en diferentes actividades en las que ha venido trabajando Medellín. Profesor Olver Muñoz, docente de Ciencias Políticas de la UPB, ayer lo decía el secretario general de la OEA, tema central Venezuela, su crisis, la migración, ¿por qué en el escenario sabemos la dimensión, la cantidad de venezolanos que están presentes en el mundo antes de la crisis? ¿Pero por qué es necesario que se aproveche este espacio para que ese sea el epicentro? Bueno, porque es el centro de la crisis regional en estos momentos y Colombia, si bien es un país que siempre le ha apostado a la no intervención, a la no injerencia, el respeto clave en los asuntos nacionales de cada estado, no confunde esa no intervención con la indiferencia ante ese fenómeno, que es lo que ocurre a nivel interno en Venezuela. La crisis no es solamente ya interna en Venezuela, la crisis ya es externa de Venezuela. Entonces, cuando los problemas internos afectan la región, pues los demás estados están en una obligación dentro de este organismo para que puedan responder efectivamente a lo que está dándose allí. ¿Qué puede proponer Colombia? Por supuesto, ha propuesto y lo generará desde Medellín también, vías institucionales para la solución del conflicto en Venezuela, una salida democrática al conflicto en Venezuela, una no intervención, como algunos han alarmado esto militar, y no es la propuesta de Colombia. Pero eso sí, hay una corresponsabilidad de los estados para ayudar a Venezuela. Y en ese sentido, nosotros no podemos negarnos a la posibilidad que tiene Colombia de ser un país, como digo, pivote, y que puede representar unos elementos clave en materia de democracia para ayudarle a Venezuela. Además, porque es una corresponsabilidad también con los venezolanos, en el buen sentido de que en algún momento determinado en la historia también Venezuela acogió a una gran cantidad de nacionales colombianos. Y en ese sentido hemos sido solidarios. Pero el problema no solamente desborda a Colombia, desborda a Brasil, desborda a Ecuador. Desborda a Chile, desborda a Argentina. Entonces, es un problema del orden regional. Y ante problemas regionales hay que darle soluciones regionales. Y eso es lo que va a plantear la OEA. ¿Medellín qué va a aportarle a esto? En materia institucional. En materia de fortalecimiento de los mecanismos de solución de los conflictos. En materia de acción directa para fortalecer a Venezuela también en la toma de decisiones. Y sin lugar a dudas, aquí la discusión que se va a dar en el seno de la OEA va a ser un asunto clave y es el futuro de esta nación y lo que los demás estados van a hacer para que esta nación se fortalezca en los próximos 20 años. El futuro de Venezuela va a depender en gran medida de lo que se pueda decidir ahora. Si no lo hacemos ya, nos vamos a quejar los próximos años. Y esa es la oportunidad que tiene la sede de la OEA en estos momentos en Medellín. Y la posibilidad que tiene un país como Colombia de presentarle unas posibilidades en conjunto para que se solucionen los temas dramáticos en Venezuela que ya todos conocen. Tenemos aquí también al doctor Mauricio Vaquero. Es el director de Asuntos Institucionales de la Cancillería. Y cuéntenos cómo, teniendo en cuenta este tema tan importante de Venezuela, teniendo también en cuenta el tema de Nicaragua, ¿cómo fue la creación de esa agenda? Porque ustedes son clave en el momento de crear la agenda de esos tres días de trabajo. A ver, hay que tener algo presente y es que la agenda que se vaya a discutir acá es una agenda que se acuerda, que se acuerda por consenso. Esto no es una agenda que Colombia dice, vamos a discutir esto, no. Digamos, en este organismo, como en la mayoría de los organismos, las decisiones se toman por consenso y se discuten por consenso. Obviamente lo que ha venido pasando, y como bien lo explica el profesor, lo que ha venido pasando aquí en el continente, digamos, es que el tema de Venezuela se ha convertido en una crisis humanitaria y una crisis migratoria a la que todos debemos poner atención. Y eso hace que el tema, evidentemente, vaya a estar en la agenda, seguramente. El tema no está como tal explícito, pero muy seguramente va a estar. Y el de Nicaragua pasa un poco lo mismo. Todos sabemos que están ocurriendo problemas y que hay temas allí serios y seguramente también va a ser tema de discusión. Pero lo que hay que dejar claro es eso, Colombia no está realmente llamando a que seamos los que tengamos que discutir el tema, porque es un tema que es tan absolutamente urgente que mal harían los cancilleres en no hablar sobre ello. Pero doctor Mauricio, algo que pueda pasar durante esos tres días de asamblea que pueda tener un impacto significativo en Venezuela, eso puede ocurrir y el profesor ahorita nos complementa. ¿Ahí puede tomarse una decisión trascendental que pueda ayudar a la crisis? Yo creo que sí. Yo creo que podría llegar a hablarse, pero yo la verdad prefiero no ahondar en estos temas porque hay muchas aristas. Aquí están en estos momentos jugando muchas posturas, son temas muy delicados. Este tema de la crisis humanitaria se está complicando cada vez más. El tema migratorio es cada día más complejo. Ayer hablábamos con el alcalde y nos contaba la cantidad de venezolanos que tienen ustedes aquí en Medellín. Y pues obviamente a nivel nacional la cosa está muy compleja también. Entonces es algo que tenemos que discutir muy seguramente. Y lo valioso es que como país está ahí en la agenda para que pueda ser abordado. Colombia obviamente es el país afectado más directamente. Entonces pues obviamente nos importa muchísimo que algo se haga sobre eso. Profesor, pero desde su experiencia, por ejemplo, ¿qué decisiones, resoluciones, conversaciones ha habido en las diferentes asambleas que se han realizado en los años y que hayan tenido, por ejemplo, un impacto? Para no comprometer directamente que aquí se va a solucionar la crisis con Venezuela en tres días en Medellín, pero con base en su experiencia y en conocimientos de asambleas anteriores hay una tendencia que tenga fuerza lo que se resuelva entre los diferentes cancilleres al final. Sí, de todas maneras cabe una duda, por ejemplo, al respecto de las resoluciones y es qué tan efectivas son a la hora de, digamos, de implementarse. En esa vía, la experiencia que yo he tenido con respecto al análisis de las resoluciones de la OEA tienen muchos impactos. Miren, ha habido impactos en proyectos socioeconómicos de la región que mucha gente desconoce, pero que efectivamente la OEA ha logrado impulsar con países como Centroamérica en temas de crisis humanitaria, con países como en América del Sur, también en materia económica e inserción económica. Dos, temas difíciles como temas ambientales. También ha generado proyectos que tienen que ver con esa implementación de proyectos directos para mejorar las condiciones ambientales de los países. Tres, resoluciones en materia de derechos humanos que han hecho que el sistema de derechos humanos de América Latina y todo el sistema de protección sea fortalecido en la región. De hecho, Colombia es un abanderado en mantener ese sistema de protección en derechos humanos y yo creo que es un paradigma por muchas razones en las cuales Colombia puede demostrar que ha habido avances. Cuatro, en asuntos de protección a líderes, protecciones políticas a las personas en la región, también han sido efectivos en esa medida. Por supuesto, hay muchos temas de las agendas internacionales que las organizaciones no logran resolver. ¿Cuál es el punto? Que las resoluciones sean llevadas en conjunto, muchas de ellas, o tomadas por una decisión mayoritaria que puedan afectar directamente a los países en el buen sentido. Esto implica aumento de recursos, esto implica decisión de los estados en tomar esas apuestas económicas para mejorar los recursos. Y por supuesto, esto es así, son organismos donde se toman decisiones políticas que afectan todos los escenarios de la vida de un estado. Económica, social, ambiental, derechos humanos, todo lo que ustedes quieran se afecta allí porque son decisiones políticas hacia allá. En ese sentido, hacia adelante, independientemente de lo que pueda pasar con Venezuela o con Nicaragua, es los temas de crisis difíciles para la región tienen que tocarse y los estados mirar su responsabilidad. Los temas de ciberseguridad, los temas de la seguridad ambiental, los temas de la seguridad humana, todos esos temas también hacen parte de la agenda, no solamente se va a dirigir solamente al tema de Venezuela. Lo que pasa es que es un tema ya álgido y, como les digo, no solamente afecta a un país, afecta a toda la región. Y cuando eso ocurre, los países en conjunto tienen que ayudar a tomar otro tipo de decisiones. Profesor, y para finalizar, digamos, esta parte e ir a comerciales, ¿cuál va a ser la figura de Venezuela ya en la Asamblea como tal, de manera física? Es decir, ¿cuál es la posición en este momento de Venezuela como miembro? ¿Cómo figurará en la Asamblea? ¿Qué pasará y quién estará? ¿Quién viene? Si nos explica un poco. Pues por ahora el doctor Vaquero nos podrá explicar, pero eso va a ser una de las discusiones difíciles porque va a ser la acreditación del representante de Venezuela. Hasta ahora los delegados de la OEA han aceptado al representante de Juan Guaidó. Del doctor Gustavo Torre. Y eso va a tener un impacto directo en lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Porque si esto se resuelve de manera positiva, el impacto que puede tener, sobre todo con el representante Juan Guaidó, pienso yo, va a ser que esto va a escalar a nivel internacional con un apoyo que indudablemente tendría que ser en esa dirección. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que tenga estabilidad el gobierno, haya efectivamente un representante ante los organismos multilaterales también y efectivamente el país logre salir un poco de las dificultades que tiene. Piensen en esto, Venezuela no se recupera económicamente sino en 20 años. Con todo y el crudo que pueda tener, es una recuperación lenta que necesita reformas internas y el concurso internacional. Ni se diga el sector de salud, el sector de educación, que era de los más exitosos en América Latina. Doctor Paquero, discúlpeme, con base en todo lo que nos está contando el profesor, relación de ustedes con Venezuela desde la Cancillería, ¿qué información tienen? Usted es muy discreto y lo entendemos perfectamente, muy diplomático como su cargo lo indica, pero cuéntenos, ¿qué conoce? ¿Quiénes vienen? Hace un par de semanas cuando tuvimos uno de los eventos académicos también en el que estuvo aquí el doctor Arrigui, que es el director jurídico de la OEA, yo conversaba con él un poco este tema de cómo va a ser la figura de acreditación acá. Y él me decía, mire, por primera vez en todo lo que él lleva trabajando con la OEA, me decía, por primera vez el comité de acreditaciones va a ser quizás el comité que más trabajo va a tener porque va a tener que ponerse de acuerdo en quién se va a sentar ahí. Sí, porque no va a ser doble, sino decisivo. Exacto, desde luego ya el delegado del presidente interino, Juan Guaidó, ya está, digamos, ahí como representante, pero ahí va a haber un tema que va a tener que asumir también ese comité. Bien, vamos entonces... Eso he dicho por el jurídico de la OEA. Él tiene que ser diplomático. Esperemos que más bien llegue el canciller a Medellín y ya le transportamos todo. Vamos entonces a hacer una nueva pausa, Marcela, para que al regreso nuevamente abondemos otros temas también con la secretaria y terminemos de profundizar como todo este bloque de esta asamblea que nos convocará y para la cual Medellín ya está lista. Esto es Punto de Giro, hacemos una pausa corta y ya no vemos. Estás viendo Punto de Giro. Regresamos a Punto de Giro. Secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Medellín. Cerca de 3 mil millones de pesos dejará esta nueva versión de la Asamblea General de la OEA que este año se realizará en la capital antioqueña. le dejará a la ciudad en diferentes representaciones, en turismo, en hoteles, en transporte, en fin. Abondemos un poco sobre esas cifras y lo que significa la generación de empleo no solo en la feria sino en sus alrededores. Cuando hablamos de derrama económica, que acá hablamos de alrededor de 3 mil millones de pesos, pero puede ser mucho más, estamos hablando de todo el impacto que se genera cuando se realizan eventos y cuando llegan diferentes turistas a la ciudad y ese es el gasto que se da en el turismo y en los sectores asociados al turismo, ya lo decías, la hotelería, los restaurantes, el transporte, el comercio, entre otros. ¿Qué es importante de esta cifra? Esta cifra lo que hace es dinamizar, seguir dinamizando la economía de la ciudad, pero al mismo tiempo nos permite darle continuidad a esos empleos que tienen todas estas empresas del turismo. Entonces, en la medida que hay más dinámica, se puede decir que hay muchas más oportunidades de empleo para la gente, no específicamente lo que se da en los tres días del evento, sino que se puede dar continuidad a esos empleos por parte de estas empresas asociadas al turismo. Esa es una de las apuestas que hemos tenido, pues y que, como decía ahorita, que la ciudad ha tenido por alrededor de 20 años, pero que definitivamente nosotros en esa línea de internacionalización y de apuesta por la promoción de ciudad y por la captación de eventos de talla internacional, donde participan entidades como el Buró, o como la ASI, o como Plaza Mayor, lo que hacemos es seguir fortaleciendo esa dinámica para que, digamos que, por la realización de eventos, la ciudad se siga consolidando, pues y se siga dando desarrollo económico y social. Nos quedan pocos minutos ya para finalizar y, por supuesto, hay que hablar de este tema de la modernización, como para ir cerrando, pero no quiero dejar ir al profesor sin preguntarle si en esa agenda de la Asamblea va a haber temas nacionales puntuales. Le hablo, por ejemplo, del proceso de paso, los avances que se han acompañado desde la misión de apoyo justamente de la OEA. ¿Qué podría pasar en temas nacionales ahí, profesor? Bueno, es probable que también se discuta porque parte de lo que está haciendo Colombia va a impactar a la región y ya lo está haciendo. Así que Colombia también ha sido eje de la discusión en muchos escenarios multilaterales. Entonces yo creo que es probable que se discuta. No sé si en la agenda ya está diseñado eso explícitamente, pero es muy probable que algún canciller solicite discutir estos temas y puede que se dé. Creo que una de las ventajas que tiene Colombia en estos momentos y Medellín va a ser en tres vías para cerrar lo que yo quiero decirles. Una, que es Colombia es un país estable y en proyección. En ese sentido, Colombia ya es imparable en lo que viene construyendo. Colombia no se devuelve al pasado. Y sabemos de lo que ha pasado en la historia del país, pero Colombia va a ser un punto de enclave del futuro de la región. Dos, Medellín está haciendo una expansión hacia otras regiones del país. Lo que eso supone es que lo que ocurra en Medellín va a ocurrir después en otras zonas muy periféricas también del país. Tumaco, si quieren, Villavicencio, cercanías a Bogotá, el norte del país. Esto será una réplica que será dándose o se vendrá dando en el país hacia los próximos años. Y tres, como un factor político muy importante de esta asamblea, yo creo que lo que le vamos a aportar al mundo es que un país como Colombia, que cambia su vértice de horizonte de acción y una ciudad como Medellín se convertirán en emblemas para el mundo de lo que se puede hacer cuando hay una corresponsabilidad de los estados y una participación de los ciudadanos como se hace hoy en esta ciudad. Doctor Vaquero, rápidamente ya para terminar, uno de los temas es la modernización de este organismo multilateral. Ese va a ser tema clave. Contemos rápidamente de qué se trata y finalmente la importancia para cerrar de esta sede de Medellín en la OREA. O sea, este es un tema que lo que buscamos básicamente es que en aquellos puntos donde estamos viendo que hay ciertas debilidades en la organización logremos fortalecerlos. Y esto es, por ejemplo, los países necesitamos fortalecer el tema democrático. La democracia la estamos viendo un tanto golpeada en algunas partes. Entonces, ¿cómo hacemos los países o qué hacemos los países para que la OEA, que es este organismo que nos ayuda en esto, fortalezca esa función que tiene? El tema de los derechos humanos, igual. El tema del desarrollo, como lo mencionaba el profesor. Ahí son temas de ciencia y tecnología, temas de medio ambiente, temas de educación, de vivienda. En fin, la OEA a lo largo de sus años y a lo largo de todas las asambleas generales que ha venido teniendo, ha venido emitiendo estas declaraciones y estas resoluciones en donde se han ido dando mandatos y se han ido sacando ciertos temas sobre los cuales trabaja. Y hay muchos de esos temas que se han ido quedando cortos con el pasar del tiempo y que es hora de darles ese empuje nuevamente o de cambiarlos o de reinventarlos. Reinventarlos. Por supuesto, al doctor Mauricio. Yo quería, no sé si alcanzo. Adelante, ya vamos finalizando, pero adelante. Yo quería simplemente complementar un poco con otros eventos paralelos que van a haber acá, que son muy importantes también y que competen a Colombia. Vamos a hacer un evento paralelo con la MAPOEA, que está cumpliendo los 15 años de presencia en Colombia y va a ser un panel donde vamos a discutir esa presencia de la MAPA acá y cómo eso ha sido algo bueno para Colombia y se pueda replicar, si se quiere, en otros países que lo necesiten. Vamos a tener un evento también sobre la lucha contra la corrupción, que es un tema central hoy a lo largo y ancho del continente. Que se tocará muy seguramente dentro de la asamblea y por fuera de ella en este evento paralelo. Que también se va a tocar dentro de la asamblea. Va a haber un evento importantísimo también sobre diálogo con los empresarios. Los empresarios se reúnen y hablan y son empresarios de todo el continente. Así que, en fin, son temas que creo que le van a venir muy bien a Colombia y desde luego a la ciudad de Medellín. La agenda es bastante amplia y nosotros vamos a estar, por supuesto, muy pendientes para contarlo seguro a través de nuestro noticier y del programa. En fin, al doctor Mauricio Vaquero, gracias por acompañarnos. Por supuesto, el profesor a la Secretaría de Desarrollo Económico, un gusto. Creo que por aquí nos veremos nuevamente previo y también posasamblea de la OEA. Además, aquí toda la gente de la Cancillería ya va a estar prácticamente todo el mes aquí en la ciudad de Medellín. Muy bienvenido siempre. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por estar en Sintonía de Punto de Giro. Recuerden, martes y miércoles a las 9 de la noche. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.